Gran campaña promovido por la iglesia a casa de oración recibiréis poder El caserío Shechaca a celebrar este 13 y 14 de enero 2020 Motivos celebrando los 32 aniversarios de la fundación de la iglesia En la parte musical, Pastor Israel Kameis, Príncipe Mane Por tu gracia, por tu gracia, Señor soy feliz Maricharemos todos juntos Solista Manuela Patricia De la gloria de Dios vendré el descanso para tus pies Predicador, primer día, Antonio Álvarez Para el comienzo de un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo pensamiento Segundo día, Pastor Israel Kameis Hora de los cultos, 2 de la tarde y 6.30 durante los dos días Transmitirá Alaska TV, Canal 8 Lugar del evento en el campo de fútbol del caserío Shechaca La bienvenida por el Pastor Manuel Cajtunah Huarchach Iglesia en general, no falten, los esperamos ¿Dónde está que no se ve a nadie ya?